Un nuevo episodio de violencia intrafamiliar y probablemente Iván también se frustró un posible caso de feminicidio. Llegado el caso, estamos hablando de un profesional veterinario ya denunciado en su momento por literalmente desfigurar a una expareja y amenazarla de muerte. Efectivamente, el hombre ya había sido imputado por violencia familiar, esta vez por intento de feminicidio. Ahí vemos la imagen de cómo queda el rostro de esta mujer, quien fue brutalmente golpeada por este hombre de forma cobarde, de forma salvaje. La víctima, Giovanna Fox, funcionaria de la Defensoría Pública, quienes denunciaron el hecho son familiares, vecinos. Mencionaron que el agresor era visto siempre por la ciudad desplazándose sin ningún tipo de inconveniente, a pesar de las denuncias y restricciones que existían en su contra. Tuvieron que recurrir al ministro del Interior, Enrique Riera, relatan, para que finalmente este hombre sea atrapado por un grupo, un equipo táctico que llega hasta el sitio para concretar la detención, ya que el mismo incluso había sido alertado. La víctima decidió hablar de forma valiente, ahora un tanto más tranquila con la detención de este hombre, esperando que quede con una prisión preventiva por bastante tiempo, ya que en ningún momento cumplió ninguna de las prohibiciones que pesaban en su contra. La escuchamos a la víctima, la señora Giovanna Fox. Bueno, la víctima atinó entonces a dar declaraciones acerca de lo grave que ha pasado en el episodio y que, dicho sea de paso por lo que estamos viendo, Iván, que tanto esfuerzo tuvieron que hacer para poder detener al hombre, como se suele decir, va a Pojama, es veo. Efectivamente, y no deja de llamar la atención que un equipo táctico haya tenido que ir para lograr la detención de este hombre que claramente es sumamente violento, vemos lo que ocurrió con la víctima, forcejeó con la propia policía, fíjense entre cuántos hombres tuvieron que trabajar para lograr la detención. Uno de los intervinientes justamente también hablaba con nosotros, podemos escuchar el reporte que nos daba al respecto. Personal de inteligencia regional Cabo Azul, acompañado por personal policial de prevención y seguridad, como así también por personal de grupo especial de operación Egeo y grupo Lince, bajo la dirección del señor director de policía del quinto departamento Cabo Azul, comisario general Elvio Gustavo Florenciaña Viveros, procedieron al añadimiento de vivienda y detención realizado, en la calle Natalicio González y doctor Federico Chávez del barrio San Isidro de Coronel Los Diego, en donde se procedió a la detención de Gustavo Rodrigo Acosta Fleitas, paraguayo soltero, 32 años de edad, domicilio en el barrio Universitario de Coronel Los Diego, quien cuenta orden de captura por supuesto hechos de violencia familiar. Gracias por ver el video.